...no se compone de un 75% de agua. El agua es vida, el agua sana y pura es María. Es por eso que debes siempre consumir mucha agua, por tu salud y de toda tu familia. Agua María, la empresa de más trayectoria y calidad de todo el Nordeste. Necesitas tener tranquilidad y la única manera de obtenerla es con la compañía de seguros que respalda a los productores agropecuarios del país. Agrodosa. ¿Perdiste todas tus cosechas porque no estás asegurado? ¿Te quedaste con la mano en la cabeza? Necesitas estar tranquilo obteniendo tu seguro agropecuario porque te garantiza la inversión ante eventos impredecibles como ciclones, tornados, inundaciones y sequías. Duerme tranquilo con Agrodosa porque protegen tus cosechas, maquinarias e infraestructura. Solo tienes que visitar una sucursal del Banco Agrícola para obtener tu póliza. Después de evaluar los daños, en solo 15 días te pagan lo invertido. Agrodosa. La confianza del agricultor. Bien, buenas tardes señores. Hoy 28 de julio, prácticamente cuatro días para que se termine este mes de julio. Una vez más, AgroGente. Una producción de Luis Ernesto Camilo, quien lo conduce, quien les habla. Un servidor. Cada semana queremos llevarle las noticias porque somos actores, conjuntamente con muchos hombres valiosos del sector agropecuario, de las reuniones, de las propuestas, de las discusiones que se están armando día a día en cada uno de los sectores del sector agropecuario. Desde los distintos tipos de clústeres de coco, de naranja, de piña, de limones, clústeres de lácteos, los clústeres de sábila, los clústeres de zapatos. Somos actores día a día porque nos gusta estar en esas reuniones, como dicen, para que no nos cuenten. Por eso AgroGente está calando en el gusto de cada uno de los dominicanos y, por qué no, también aquellos de ultramar que nos pueden ver en las redes sociales, por Facebook, en vivo, en Gente Agro con Darío y en YouTube, en Somos TV 56. Esta es una televisión orgánica como tú. Es una televisión en alta definición por canal Tricón a nivel nacional. Y recuerden que Tricón es la que tiene la mejor visión, la mejor definición de canal. Bien, nosotros les damos la bienvenida en el día de hoy a alguien que también está apostando y que me llamaron desde los Estados Unidos, que son las personas de Logistics Meet. Logistics Meet es una empresa que usted cierra los ojos y tiene un catálogo de más de 4,500 artículos que lo pueden poner en la puerta de su casa. Especialista en llevarle a los mejores hoteles de República Dominicana, a las cocinas los mejores cuchillos, los manteles, los mandiles, las botas, los gorros, los guantes. Si usted está en el área eléctrica también, si usted está en el área alimenticia, no importa el área donde se esté desarrollando, ahí puede llegarle con cualquier producto Logistics Meet. Gracias a la administración por confiar en AgroGente con Darío y en esta producción que es una visión de que la agropecuaria es parte de la existencia de la República Dominicana. Bien, señores, en parte de las invitaciones que tenemos es que con Fenagro, el martes primero a las 9 de la mañana, nos invita al encuentro fundacional del Cluster del Limón Dominicano. Martes primero, martes primero de agosto, hora 9.30 am, en Apro Leche, en la ciudad Ganadera. Eso es en la segunda planta. Usted, amigo, está invitado. Usted que siente por el agro, usted puede participar, no importa que usted no produzca limón, pero su opinión es importante y por eso Emilio Galván, secretario ejecutivo de Confenagro, siempre nos invita. No importa el tipo de clúter o de reunión. También estamos invitados próximamente para la discusión de la ley agropecuaria del senador Sánchez Roa, que la semana pasada estuvimos consensuando con un grupo de más de 40 agropecuarios de toda la República Dominicana, porque Sánchez Roa, si usted no lo sabe, fue el que ideó la ley de las Fuerzas Armadas. Y ahora está pidiendo a las Fuerzas Vivas Agropecuarias de la República Dominicana, a las Academias de Ciencia de la República Dominicana, como la UAS, los técnicos del Instituto Dominicano de Investigación Agroforestal, el IDAF, pues que vayan y se sumen y que den sus opiniones y que cambien y que sometan cuando algo está mal, porque la ley agropecuaria tiene que salir en un consenso general de toda la República Dominicana. También el día martes primero, la semana que viene, en las horas de la tarde, la Fundación Miguel de Peña nos invita a un diálogo con una compañía norteamericana que su especialidad es la de producción de paneles solares. Usted, si necesita 40, 50, 100, 200, hasta 400 kilos de producción de energía solar, ellos vienen, se lo instalan y usted simple y llanamente, sin poner un centavo, usted hace un contrato con ellos al tiempo que usted quiera hasta 20 años y usted lo que le está pagando a nuestros amigos de Norte o Ede Sur o Ede Este, pues realmente en ese contrato usted se lo pasa en una acción bidireccional. O sea, usted le puede vender al Estado Dominicano como socio de las Ede, pues también la energía que usted no pueda consumir cuando ponga esos paneles solares. Martes primero de agosto en la Fundación José Miguel de Peña y esa reunión va a ser en la Junta Agroempresarial Dominicana que está detrás de la ferretería americana o detrás de Ikea. También detrás de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Urreña o UNFU. Bien, también en el día de ayer estuvimos invitados a dos buenas e importantes reuniones. Una, fuimos invitados por don Pablo Contreras, presidente de la Asociación de Ganaderos de Monte Plata, a la inauguración y los detalles en extenso, lo vamos a ver más adelante, de la moderna planta de leche UHT. UHT, para aquellas personas que dicen dame una leche UHT, significa ultra pasteurización por temperatura. O su sigla en inglés UHT de temperatura y la U es de ultra, ultra high temperatura. Bueno, ese es lo que quiere decir y ese tipo de leche que ya se está poniendo como un logro de la Asociación de Ganaderos de Monte Plata. Señores, comenzaron con 31 ganaderos y tienen casi más de 130 ganaderos supliéndole leche. Comenzaron una ración, creo que de 5 o 6 mil raciones en el desayuno escolar y van a terminar el año 2017 con casi 300 mil raciones. Y comenzaron comprando unos 5 o 6 mil litros de leche y diariamente están comprando casi 18 o 20 mil litros de leche al día. ¿Y cuál es la función de la leche UHT? Bueno, larga vida, así como se le llama, leche de larga vida, no necesita refrigeración y por lo tanto en la época cuando los niños se van de vacaciones, ellos van a tener ese nicho de poder comprarle la leche a los ganaderos de Monte Plata y almacenarla como leche UHT. Lo importante es que en el mes de agosto o septiembre llegan ya las máquinas de empaque y los empaques para medio litro y litro para irse lo que se llama al mercado local. Y lo dije en estos días, cuando la ganta saque los litros de leche para su promoción, aquí estará un litro de leche de aganta para que usted lo conozca sin ningún tipo de costo para dicha asociación porque la cadena láctea tiene que ser consecuente uno con los otros, uno con los otros apoyarnos porque la República Dominicana, todos saben según estudios, que según así mismo va el turismo, así mismo va desarrollándose el sector agropecuario. Pero cuando vienen 10 millones de turistas, son 10 millones de habitaciones prácticamente, pero son 10 millones de empleados que comen en cada uno de esos hoteles, perdón, 10 millones de turistas que comen en los hoteles, pero también los empleados también comen en los hoteles, están generando demanda del sector agropecuario en todos los rubros de producción agrícola que usted se imagine. Más adelante, vamos a ver como última noticia, creo, la unión entre la Junta Agroempresarial Dominicana y Asona Ores, que es la Asociación de Hoteles y Restaurantes de la República Dominicana, lo que van a ser una unión de acciones para seguir desarrollando el sector agrícola en República Dominicana. Bien, señores, también en el día de ayer, el Conaleche buscándole solución al sector agrícola de la República Dominicana, fíjense que le dijo que son noticias de esta semana, son noticias fresquecitas y son noticias de la que viene la semana que viene. Por eso es que AgroGente nos solicitan a nosotros, mándame el video, mándame esto, mándame qué noticia, porque realmente no es lo mismo que le envíen que usted sea actor principal dentro de la cadena de noticias que da el sector agrícola en República Dominicana. Y el director ejecutivo del Conaleche, por primera vez en República Dominicana, coordina una reunión, nada más y nada menos, que un amigo que le conocimos como Chema, pero el señor Chema es nada más y nada menos que el presidente de la empresa, se llama Disbalca. La empresa Disbalca, señores, nada más y nada menos que es la empresa que más trae quesos importados a la República Dominicana, quesos desde Europa, desde Asia, quesos desde los Estados Unidos, de sur a Centroamérica. Y él decía, español al fin, de la parte central de España, que se dicen que ese tipo de español son muy abiertos, muy sinceros, y me di esa impresión de que él es sincero con los negocios. Lo de ellos es ganar, ganar y repartir los beneficios sin nada de atropellar uno con otro como deben ser los negocios. Y el señor José, o nuestro querido amigo Chema, o Chepe Chepe, llamado José, pues realmente dice que es la primera vez que una asociación le propone estar en este tipo de reunión, buscándole solución a la problemática del sector lácteo en República Dominicana, y que le gustaría con nosotros comenzar a explorar la posibilidad de nosotros hacer un joint venture con él, una unión de negocios, para nosotros producirle queso de alta calidad, con uniformidad, y con una misma estandarización de proceso para el sector nada más y nada menos turístico de la República Dominicana. Es tan importante esa empresa que vende queso a la zona turística de Cancún en México, y sobre todo a más hoteles en la Ciudad de México. Esa es la importancia de que nosotros debemos seguir consensuando nuestros problemas del sector agropecuario, buscándole la solución en reuniones y no peleando. Bueno, señores, también la semana que viene tenemos abierta una reunión con el señor Alberto Navarro, que es el embajador de la Unión Europea, es un español, pero es el embajador de la Unión Europea. Creo que ahí tenemos la parte de la noticia. Es el señor Navarro, que es el embajador de la Unión Europea, y vamos a tener con él un importante encuentro la semana que viene, coordinada también con Alexi, porque ahí es que se aplica la ley 180.01. Ahí es la sombrilla, como nosotros le llamamos. ¿Y cuál es la reunión y para qué? Pues seguir consensuando. Llevarle pruebas de que el sector agropecuario, en la parte del lácteo, está siendo afectada por las importaciones de Europa. Pero, ¿por qué de Europa? ¿Y por qué de los quesos que vienen, amigos, de Alemania? Alemania es el país más industrializado de Europa, el de mejor tecnología. Y si nosotros aquí hacemos una libra de queso con 4 litros, allá lo están trabajando con 3.25. Y eso nos lleva la delantera en cuanto a rentabilidad monetaria. Otra importante reunión, y también la semana que viene, señores, el jueves de la semana que viene, PROGANA, la UCCB, que es la Unión de Productores de Soya, perdón, de Cooperativa de los Estados Unidos, a través de la Junta Agroempresarial Dominicana, DOPROLAT, y la Asociación de Ganaderos, bueno, ya no es Asociación, la Cooperativa, y su presidente, Loli Hidalgo, nos han invitado, para hacer lo que se llama un tallercito entre los productores de queso de San Francisco, de nuestra área, de Cotuí, Inagua, un taller con los productores de leche, para consensuar un acuerdo que será propuesto por nosotros, como a DOPROLAT, para tratar de desarrollar y multiplicar el acuerdo que tienen nuestros amigos de Puerto Plata. Cleivitro, Cleivrito, nuestros amigos de Manolín Russo, nuestro amigo Hernando, el doctor Hernando Gómez, que es de Puerto Plata, bueno, una serie de amigos que están allá, y ellos lo que hacen es que le cobran mínimamente, que al ganadero aporta 5 centavos, creo, 10 centavos, por cada litro de leche que ellos le venden al quesero, y el quesero también aporta 5 centavos igual, o creo que la mitad, porque un ganadero cuando vende mil litros de leche a un quesero, el quesero está comprando quizá 10, 15, 20 mil litros, no puede ser igual. Pero la semana que viene vamos a dar los detalles, ellos quedaron de enviarme, de yo solicitarle ese acuerdo que tienen allá, ese convenio, que es más explícito, más formal el convenio, y aplicarlo aquí en San Francisco de Macorí, para con ese dinero tener lo que se llama un técnico visitando la finca, visitando las queserías, para mejorar lo que se llama la producción de leche en cuanto a calidad, en cuanto a manejo, y en cuanto a manufactura. Importante eso, y también vamos a dar los detalles de la semana que viene. Bueno, señores, los productos de esta semana, de la canasta familiar, que fueron aplicadas y buscadas, nada más y nada menos que en la página de nuestro amigo, del Ministerio de Agricultura, pues realmente estuvo muchos problemas en el día de hoy para jalar lo que siempre damos. Pero yo estuve aquí viendo el consolidado mensual a nivel regional de los precios de los promedios al por mayor de los principales rubros agropecuarios de enero a junio de este año. Bien, señores, y esto lo tienen por regionales, regionales, y podemos ver que el quintal en la regional norte está a 1784. Eso fue lo que se dio el promedio en el primer semestre de este año. 1784 en el norte, 1496. Fíjense como el costo de producir una libra de arroz o un quintal de arroz, una fanega baja, en el nordeste, porque se produce con más agua por desnivel en vez de bombas. Luego en la noroeste, que es en la línea, 1600, ahí ya cae como en segundo lugar. En la central, 1440, esa es la parte de la vega, ranchito, esa zona por ahí, que también tiene una buena cantidad de agua por gravedad. La norcentral, también anda lo mismo, 1488, 1440, 1480. El sur sube un poquito más, a 1682, casi a 1700. Y la suroeste, por ahí por Barahona, 1711. El promedio que estuvo, a nivel de toda, estuvo en 1566. El este también, 1525, pero donde se produce con mejor eficiencia o menor costo, es en la central, con 1440 pesos, y luego la norcentral, con 1489. Bueno, entre las raíces y tubérculos, podemos decir que la batata, el norte, 497,71, estuvo el promedio de los precios, 644, la batata, en la nordeste, subió un poquito más, en la línea noroeste, 595, en la central, 800 y tantos de peso, en la norcentral, 779, en la del sur, 823, suroeste, 521, y 1012, en el este. En el este, no es una zona agrícola, es un riesgo, para muchas personas, querer producir, en el este. Bien, parte, esto es parte, de, de, los distintas, regionales de agricultura, del ministerio de agricultura. Las musáceas, el consolidado, ahora, de los precios, de los plátanos, de, que se dieron, en el cibao, en el norte, el tipo cibaeño, el costo fue de 795, el ciento, 736, en el nordeste, bajó, los precios, en la norcentral, 679, y en el este, 735 pesos, el ciento de plátano, o sea, un poquito más cara. De las leguminosas, el guandú, la habichuela, la habichuela negra, pues realmente, vamos a tomar, la habichuela roja, que es la de mayor consumo, en República Dominicana, el quintal, en el norte, 3,800, en el nordeste, 4,124, está, subió un poquito más, aquí ganaron un poquito mejor, nuestros amigos, productores de habichuela, 3,700, en el noroeste, 4,100, buen precio en la central, en la norcentral, 4,300 pesos, 4,200 en el sur, 3,900 en el suroeste, y en el este, 3,525, se vendió, el quintal, de habichuela roja. Señores, vamos a ver el coco, en la parte del norte, en la zona norte, el coco 1,963, el 100, donde más caro se vendió, fue en la, en la central, que es 2,500, porque realmente, la central, al poco coco, lo mayor, la mayor cantidad de coco, es en la parte del este, y en la parte del nordeste, Samaná, y vemos que en la, en la, en la nordeste, a 2,285, el ciento, eso viene siendo, el ciento, más o menos, a, a 22,85, el coco seco, eso era para las copras, y, eh, las otras, eh, estaciones, como en el este, estuvo en, 1265, luego hay una serie de, de, de productos, que no podemos entrar en muchos detalles, pero la carne, la carne de res, el quintal, en el norte, tuvo un precio de, 8,200, o sea, 82 pesos, la libra, eh, el nordeste, a 6,143, a 61, el noroeste, 71 pesos, 75 pesos, en la norte central, y en el sur, a 70 pesos, el huevo de granja, como siempre en el norte, a 3,77, en la nordeste, a 4,23, fíjense que a medida que la zona es menos productora de un tipo de producto agropecuario o agrícola, pues realmente mientras mayor cantidad se produce en la zona, pues el precio baja, como vemos en el este, que producir allá un huevo, si usted es productor, allá usted va a vender a 4,38, prácticamente más caro que en el norte, que es la zona de moca. Vamos ahora al primer corte de AgroGente, AgroGente con Darío, se lleva desde San Francisco de Macorí, es una producción de Luis Ernesto Camilo, se transmite por Tricón, Canal 56, y lo conducimos desde aquí, con todo el placer que se genera de parte de nosotros, porque es una pasión para nosotros, llevarle noticias del sector agropecuario, con un buen desarrollo, y una buena interpretación para cada uno de ustedes. No se nos vayan, vamos al corte y seguimos con AgroGente, pasada las 7.30 de la noche. ¿Sabías que el cuerpo humano se compone de un 75% de agua? El agua es vida, el agua sana y pura es María, es por eso que debes siempre consumir mucha agua, por tu salud y de toda tu familia. Agua María, la empresa de más trayectoria y calidad de todo el nordeste. Necesitas tener tranquilidad, y la única manera de obtenerla, es con la compañía de seguros, que respalda a los productores agropecuarios del país. AgroDosa, ¿perdiste todas tus cosechas porque no estás asegurado? ¿Te quedaste con la mano en la cabeza? Necesitas estar tranquilo, obteniendo tu seguro agropecuario, porque te garantiza la inversión ante eventos impredecibles como ciclones, tornados, inundaciones y sequías. Duerme tranquilo con AgroDosa, porque protegen tus cosechas, maquinarias e infraestructura. Solo tienes que visitar una sucursal del Banco Agrícola para obtener tu póliza. Después de evaluar los daños, en solo 15 días te pagan lo invertido. AgroDosa, la confianza del agricultor. AgroDosa, el Ministerio de AgroDosa, Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué es que pizzería Bryan tiene tan buena aceptación? Gracias por ver el video. Juan Carlos me puso las dos imágenes. Una al lado de la otra y podemos ver ahí que prácticamente la gasolina premium, la regular, el gasoil óptimo subió un poquito a 159,10. El gasoil regular, 147, 145, el actur 108 a 115, subió un poquito. El kerosene, 133, 140, el fuel hoy se mantuvo igual, 96,5. El GLP 102,10. El GLP 102,50, prácticamente subió un algo. Y el gasoil óptimo y el gasoil óptimo y el gasoil óptimo y el gasoil óptimo de 159, bajó a 157 pesos cada uno. Miren, yo quise traerle hoy, como estamos en una época de alta temperatura y con vientos, una nueva modalidad que vamos a ver, porque no es lo mismo usted ver cuál es la temperatura de San Francisco de Amacorís. No, vamos a ver la temperatura en los cuatro puntos cardinales que existen en República Dominicana, más lo que está aquí en San Francisco de Amacorís. Podemos ver, Juan Carlos, podemos empezar con la temperatura del centro de la isla, que es Santiago. Ahí tiene a 91 grados Fahrenheit. Eso es de Santiago de los Caballeros. Luego nos vamos a la parte de Dajabón. Está ahí a 98, la temperatura subiendo prácticamente 7 grados para la línea noroeste. Luego nos vamos al otro extremo de la isla, Punta Cana, que es la parte más extrema de la zona del este. Esa Punta Cana tiene 94. Juan Carlos, la próxima, tenemos a Punta Cana con 94. La Isabela. La Isabela está en Puerto Plata con 90 grados. Parece que se frisó la pasarla, la Isabela a Puerto Plata de 94 grados, que está en Punta Cana, baja 90 en la Isabela. Y luego en Pedernales, que es en la parte más baja de la República Dominicana, o sea, para la parte sur, está a 91 grados. Es la última, Juan Carlos, 91 grados. Está a las 5 y 20 de la tarde, 91 grados en la zona de Pedernales. Esos son los distintos puntos cardinales. Se frisó un poquito ahí por mitad de las temperaturas. Pero realmente entramos al mes más caluroso del año. Prácticamente queda el mes más fuerte. Luego septiembre comienza lo que se llama a mejorar. A final de septiembre, ya en octubre, comienzan lo que los americanos llaman default, o sea, la caída. Es la caída de las hojas, le dicen el otoño. Y es precioso. Para mí, la mejor época del año es el otoño. Sobre todo cuando ya los cerezos hermosos que están en la avenida, frente al Capitolio en Washington, pues realmente se ponen con unos colores bellos. Y es una de las, podemos decir, de los paisajes más hermosos cuando comienzan a ponerse amarillas y amarillas verdosas las hojas en el otoño. Bueno, bien, ¿qué ocurrió en el día de ayer? En el día de ayer ocurrió que fuimos invitados a Monteplata con la visita del señor presidente a la cooperativa de productores de leche, de ganaderos de Aganta, para dejar inaugurada la planta de UHT de nuestros amigos ganaderos de Aganta. Nosotros vamos ahí a ver un video para que ustedes vean lo hermoso de la planta de producción de UHT y vamos luego a dar explicación de por qué esta planta es importante que se haga una réplica a cada una de las cooperativas de ganaderos de la República Dominicana. Vamos ahí a ver, Juan Carlos, si la tiene lista, el video de la planta de Aganta de UHT, para irle explicando el desarrollo de esa planta, cómo se fue desarrollando poco a poco. Vamos a darle audio. Vamos a dar toda la parte de la leche de Monteplata para mantener una leche de larga vida. Nosotros estamos produciendo un producto para el consumo escolar. Una satisfacción grande, buena. Yo siempre, desde que comenzó el desayuno escolar, he trabajado en este tipo de máquinas. Yo creo que en el futuro no vamos a tener que importar leche, sino que con el apoyo del presidente Danilo Medina, toda la leche del país se va a hacer procesada aquí. Danilo creyó en el proyecto y por lo menos aquí están los frutos. Bien, importante, dice que empezamos como un sueño y hoy en día cubrimos toda la parte norte de Santo Domingo con el desayuno escolar. Así lo manifestó Ada Belki Jaime, encargada de Calidad de la Planta. Un sueño que ahora se ha convertido en una realidad. Pensaban que era una ilusión. Produce 200.000 raciones diarias, señores. Es la planta UHT, una planta moderna, no es la única que hay en el país, pero sí es la única en mano de los ganaderos de la República Dominicana, asegurando nada más y nada menos que la producción de calidad que se produce en los ganaderos en una leche graduada de la zona. Ahí en la palabra de nuestro amigo Pablo Contreras resaltó el apoyo de muchos productores de queso de la zona que cuando se estaba instalando la planta en una época de alta producción llegaron a tener tanta leche que estaban perdiendo casi 4 o 5 pesos por litros de leche porque no podían industrializarla porque los niños estaban de vacaciones. Pero ya con esta planta, señores, se va a hacer acopio, se va a almacenar la leche y luego se le va a llevar al desayuno escolar y la merienda ya con leche saborizada. Miren, la planta UHT hace 5 años fue que se propusieron nuestros amigos de Monteplata a trabajarla. La tecnología UHT es la tecnología de ultrapactorización de alta temperatura. Y luego, más adelante, ya en el mes de septiembre, cuando lleguen los otros componentes de la comercialización, van a destinar 30% de la compra diaria al desayuno escolar y 70% ya a la parte comercial. Y aquí en San Francisco de Macorí vamos a tener también leche UHT de aganta. Fue el fruto de la visita número 54 del presidente de la república. Y van prácticamente ciento y tantos visitas que hace. Y de esas visitas, de todas, el 95% han sido al campo. Porque se tiene el concepto que no se pierde, el presidente Adilón Medina, de que en el campo está el futuro. Y por eso, sin temor a equivocarme, y así lo dicen las escuelas, usted está viendo un Danilo Medina con una fortaleza por encima del 50% en cuanto a aceptación de popularidad. Y hace 15 días salió que sigue siendo el presidente de los quinto mejor valorado en América Latina. Ahí estuvo el señor ministro Ángel Estebel y mandó ahí un discurso en el cual estuve presente, un mensaje a la clase ganadera. No desmayar, trazarse en meta, que ellos están dispuestos al gobierno, así como lo hicieron en Aganta, darle todas las facilidades. Pero tiene que ser con un sacrificio, señores, porque nuestro amigo Pablo Contreras nada más falta que se bañe en Aganta y se bañe para Monteplata en su finca. Porque es un hombre que no solamente le sirve como su director ejecutivo en el Conaleche, que es el Consejo para el Fomento de la Leche, como funcionario, sino que el día se lo reparte para ir a la finca de él, estar en Aganta, que requiere mucho esfuerzo físico y mental. Dice que de 550 millones de litros de leche que se producían en República Dominicana en el año 2012, se va a cerrar en el año 2017 con 750 millones de litros. Y la meta en el 2020 es llegar a mil millones de litros. Cada persona está consumiendo ahora 30 litros de leche más, son 110 litros de leche que se están ahora mismo consumiendo, cuando realmente en el año 2012 apenas eran 80, 85, 83 litros per cápita. Países como, amigos, como Costa Rica, Uruguay, que es el mayor per cápita de consumo de leche, pues está en 220 litros de leche al día, perdón, en el año, un amigo uruguayo. Y nosotros tenemos que ir hacia allá porque la leche de vaca es la leche más completa, el alimento más completo que existe después de la leche materna. Bueno, este año yo creo que va a ser un año fabuloso con la jornada extendida para llevar este tipo de leche. Pero también, como explicamos la semana pasada, esta es la segunda semana donde los comedores económicos incluyeron ya quesos hechos con leche dominicana, con queseros medianos de la República Dominicana, para venderla en las 10 provincias del sur. Es un hecho que ya en esta semana, la semana pasada, se despacharon unas 15 mil libras. En el día de hoy, creo que fueron, solicitaron unas 25 mil, se despacharon unas 20. Y para la semana que viene vamos a seguir apoyando esta iniciativa del gobierno, que parte de eso es pensar que para el año 2018, es una propuesta que yo hago, no hay que esperar al 2020 para que todo el desayuno de los planes económicos, el desayuno de las escuelas, de las fuerzas amadas, sea con leche y los productos dominicanos puramente producidos en República Dominicana, tal y como lo dicen las leyes de la República Dominicana. El monto de la planta UHT fue un aporte de casi 60 millones de pesos, donde 38 millones de pesos fueron aportados por el Estado Dominicano. procesan 35 mil litros de leche y tienen no solamente un laboratorio, sino dos laboratorios para estar chequeando la calidad. Ahí tenemos en la número 8, Juan Carlos, Don Pablo, amigo al fin, nos solicitó a la Asociación de Productores de Quesos de la República Dominicana del Apoyo. Y ahí vamos a ver unas tomas del tipo de carpa que puso la Asociación Productores de Quesos de la República Dominicana, Adoprolá, y un pequeño video que lo está preparando Juan Carlos para que miren cómo estuvo dispuesto las 16 empresas que se dieron cita en el día de ayer apoyando a nuestros amigos de Monte Plata, productores de leche de Monte Plata, en la inauguración de parte del Presidente de la República de la moderna planta de leche UHT. Si se sigue frisando, Juan Carlos, vamos a esperar que sigan las noticias saliendo. Pues realmente parece ser que el máster se está frisando. Ahorita tuvo que reiniciarlo cuando estaban las temperaturas. Y como esto es en vivo, no podemos darle ningún tipo de arreglo, solamente decirle que realmente lo de la planta UHT de Monte Plata, el Ministro de Agricultura en el día de ayer dijo que en el sur, COPE Sur, está también produciendo raciones para el desayuno escolar. Y tienen ya 160 mil raciones y empezaron con unas 25 mil. Pero también la cooperativa de FEDEGANO, que es la Federación de Ganaderos de la Vida Noroeste, también incursionaron en este año con un apoyo del superior gobierno y pusieron de nuevo las instalaciones de COFEDEGANO a funcionar nuestro amigo Blanco Peralta. Y también es otra realidad. Lo importante es seguir replicando estas cooperativas a nivel nacional para evitar que en cualquier crisis los ganaderos no tengan que rogar para que le compren la leche. Pero también nosotros los que sernos tampoco tenemos que ver que cuando vengan esas importaciones maliciosas de Europa y de los Estados Unidos, que haga el gobierno como ahora, que tranque las puertas, porque realmente ahora hay un repunte de solicitud de los quesos de producción nacional que facilitan y conviene a los productores de quesos de la República Dominicana porque ¿hacia dónde vamos nosotros? ¿Hacia dónde vamos? Pues buscar la leche de los productores de ganado de la República Dominicana. Juan Carlos, no te esforces mucho si no hay la parte de... Bueno, ahí tenemos parte de la fírmica. Esto fue hecho en queso por nosotros de parte de Adoprolat con el apoyo de nuestros queridos amigos del Conaleche y nuestras felicitaciones a la técnica Betty. Ahí también, ahí vemos el aporte de queso joleaga con dos bandejas de mozzarella descremada, llenas de albahaca, ajo. Y ahí vemos también queso marilice de San Francisco, Rodríguez Estevez de la Aina Noroeste, queso actuey de Higüey, queso leaga del Nordeste. También tenemos queso marte de Jarabacoa, queso superior de Montecristi, queso don Capeto del Distrito Nacional. Ahí tenemos queso don Neidy de Puerto Plata, queso don César de Vallaguana, queso don Vilorio de Monteplata, queso don Manuel de Guerra. Ahí tenemos queso Rotis de Puerto Plata, única empresa que exporta con permiso de la FDA hacia los mercados norteamericanos. Quesos lácteos del Nordeste o queso paisa, que son venezolanos, que ya pertenecen a Adoprolat. Los quesos de Atorrey, esos son de Atomayor. Quesos del Redil, de Higüey. Y allá en ese extremo tenemos queso La Unción, también de Higüey. Ahí tenemos a los cinco que entraron a Pedro del Pozo. De izquierda a derecha, déjamelo ahí, el señor Redil de Quesos del Redil, José Pereira. Quien les habla, Darío Leaga. Nuestro papá, ese es nuestro consultor en todo, don Manuel Rodríguez. Luego el de la camisa verde, nuestro amigo Tony Martínez, cariñosamente Tony, que es el secretario de la Asociación de Productores de Quesos del Este. Y luego Manolito Rodríguez, hijo de don Manuel, que es el presidente de la Asociación de Quesos del Este y vicepresidente de la Asociación de Productores de Quesos de la República Dominicana. Bien, siempre tenemos que amarrarnos y apoyar estas iniciativas. Y ayer estuvimos presentes en eso. Señores, ocupado por mitad, por medio ambiente, duquesa, es un peligro a la salubridad y un peligro al medio ambiente. Pero también feo que se ve desde un aeropuerto venir, llegar en avión en el aeropuerto El Higuero, o doctor José Francisco Peña Gómez, y ver la calamidad de ese vertedero, la humareda. Mira, ahí tenemos eso, salud pública y medio ambiente, pues realmente tienen que obligatoriamente intervenir a duquesa, que es administrada por la empresa LaJUN. Yo creo, señores, que no hay que atropellar, sino aplicar la mano dura del gobierno. Bueno, ya se le está dando demasiada larga a la situación de LaJUN y una empresa que, según los entendidos y las noticias que nosotros escuchamos, ha violentado todos los acuerdos con más de seis ayuntamientos cercanos a duquesa. Y eso no se puede, porque ahí está la concentración más grande de habitantes de la República Dominicana. Señores, el Banco Interamericano de Desarrollo convocó para el foro de políticas agrícolas en el Caribe. Es un foro donde va a estar toda el área de Centroamérica y el Caribe viendo las políticas agropecuarias que deben ser respetadas por cada país. Sobre todo, los problemas que pueden llegar a nosotros de la frontera con Haití. Y yo creo que el Banco Interamericano de Desarrollo tiene que realmente seguir dando todo el apoyo posible para que esa integración de las políticas agropecuarias sea aplicada como un ente, común entre todos, con las leyes claras y precisas, pero también, como así lo tiene la Unión Europea, que son reglas agropecuarias para todo el continente europeo. La Azona Ores y la Junta Agroempresarial Dominicana, señores, hacen un acuerdo. ¿Usted sabe cuánto está demandando el sector hotelero de la República Dominicana? 40 mil libras mensuales de vegetales. 40 mil libras mensuales de vegetales. Y usted sabe, en el día de ayer, la reunión que sostuvimos con nuestro amigo importador importador de la empresa Disbalca, nuestro amigo Chema, cariñosamente Chema, don José, nada más y nada menos de un solo queso, pidió 100 mil libras. De una sola variedad, 100 mil libras. Eso significa que si hacemos ese acuerdo, los queseros que entremos en eso, que son las 16 empresas, que estamos ahora trabajando con los comedores económicos, vamos a necesitar casi más de medio millón de litros de leche mensuales más, que serían casi 200 millones de litros más en el año que se necesitan para suplir el mercado hotelero de la República Dominicana con una sola variedad de queso, que es el caso de la mozzarella. Bien, yo creo que ese es un acuerdo que todos tenemos que apoyar, tenemos que respetar, y yo creo que el Conaleche, con este tipo de reunión, está buscando un verdadero consenso para llegar a que controlemos las odiosas importaciones que se están realizando en República Dominicana contra el sector agrícola de la República Dominicana, contra el sector lechero de la República Dominicana, contra los industriales que utilizan leche de la República Dominicana y contra los cueceros. Lo importante es que del primero de abril a la fecha, el gobierno se ha puesto las pilas y los pantalones, ha trancado las importaciones y ya se está viendo que hay un gran aumento y repunte en los pedidos de los quesos producidos en República Dominicana. Señores, por último, felicitaciones a la Cámara de Comercio y Producción de San Francisco de Macorí, de la provincia de Duarte, a María, a su presidente, don Juan María García, es una empresa que realmente da un servicio excelente a la ciudadanía y yo creo que tienen que seguir desarrollándose. Le intamo a todo aquel que sea empresario que vaya a la Cámara Americana del Comercio y se ponga como socio porque allí la solución de su empresa en la parte legal, en la parte impositiva y en la parte de cumplimiento con los bancos y con el Estado Dominicano y con las leyes del trabajo van a estar seguras si se dejan asesorar por la Cámara de Comercio y Producción de la provincia de Duarte. Hasta la semana que viene, ya el lunes, el martes, el día primero, cambiamos al mes de agosto, un mes también de muchas reuniones y le vamos a traer la semana que viene en una entrega más de AgroGente un programa variado y de muchas expectativas como en el día de hoy. Una producción de Luis Ernesto Camilo, conducción de Quien Les Habla, el doctor Darío Leaga. Muchas gracias por estar con nosotros y permitirnos, si Dios nos lo permite, vernos juntos la semana que viene en otra entrega de Gente Agro. Muy buenas noches. Gracias.